El Gobierno Lo Hacemos Mejor celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una ocasión para promover los derechos y el bienestar de esta población en todo el territorio. Un día para todos, como lo estipuló las Naciones Unidas, se celebra cada 3 de diciembre desde su instauración en 1992. El Gobierno Lo Hacemos Mejor, a través de su oficina asesora de política social, se unió a esta celebración con dos actividades de corte deportivo, lúdico y cultural, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad de todo el territorio. Estamos haciendo un gran evento cultural, lúdico y al mismo tiempo haciendo entrega de ayudas técnicas, sillas de ruedas, bastones, kit para invidente. Lo más importante de todas estas acciones es llegarle a la población con discapacidad. Agradeciéndole enormemente la gestión de la señora Cielo Génico, la gobernación del Departamento del Cesar, al señor gobernador por tan bonita labor que ha hecho con nosotros, porque siempre se ha preocupado por todas las personas en condición de discapacidad. El Gobierno Lo Hacemos Mejor también celebró los logros que se han adelantado este año en favor de esta población, como la creación de la Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad, la entrega de más de 750 ayudas técnicas para facilitar la movilidad, convenios con el IDREC, para localizar, caracterizar y atender a esta población en temas de inclusión y el derecho a la educación especial. Estamos muy contentos con el evento que se nos está realizando el día de hoy, muy agradecidos y darles las gracias, muchas gracias por tenernos en cuenta y tener en cuenta a nuestros niños. Muchas cosas por resaltar, muchas cosas positivas. Uno no lo crea, todos los días hay una persona con discapacidad nueva, la discapacidad no toca puertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!